Del amor al dolor hay un solo paso, después puede venir la venganza, pero mezcla amor con horror y descubre como una mujer lo enfrentó. En mi matrimonio no me fue muy bien, el hombre con el que me casé era muy diferente del que me había enamorado, después del primer hijo se emborrachaba mucho, yo pensé que trabajaba mucho y por eso se merecía divertirse con sus amigos, así que no le di importancia, aparte que mi padre hacía lo mismo con mi mamá, no lo tomé a mal, pero todo empeoró después de mis otros dos hijos, casi no traía dinero a la casa, tenía que trabajar cociendo ropa ajena para darles de comer a mis hijos, cuando Poncho llegaba a la casa llegaba todo borracho, siempre venía de mal humor, llegaba gritándole a los niños, me exigía comida y cuando no había nada que darle, me golpeaba. Un día me estaba golpeando, yo lloraba, le suplicaba que parara, pero cuando volteaba a verlo a los ojos los tenía totalmente negros, su rostro estaba desfigurado por el coraje que me tenía, los huesos parecía que le levantaban la piel de los pómulos, el cuarto donde estábamos, quedó a media luz y por increíble que parezca, una sombra se reflejaba detrás de él simulando la figura del diablo, en mi mente dije padre nuestro que estás en el cielo, a la vez que me persinaba, entonces él me soltó y se fue a encerrar al cuarto, esa noche yo no pude dormir del miedo, lo único que hice fue abrazar a mis hijos y no dejar de rezar. A la mañana siguiente, cuando ya no lo vi tan agresivo, pensé que tal vez lo había imaginado, pero la duda siempre estaba en mi mente, hasta que me armé de valor y le dije que mis hijos y yo lo dejaríamos, pues ya no aguantaba más esa situación, él se puso de rodillas a llorar, suplicándome que lo ayudara, pues él no quería esa vida, él quería ser bueno, pero dentro de él sentía como si tuviera un demonio que le daba órdenes de hacer cosas, también sentía fuego que lo quemaba y sólo el alcohol lo podía pagar, fue entonces que le dije que iríamos a buscar ayuda, fuimos a un grupo de alcohólicos anónimos y si le ayudó por un tiempo, en ese tiempo trabajaba muy bien, llevaba dinero a la casa, ya no tomaba, pero duró muy poco el gusto, porque volvió a recaer en la bebida, se me escapaba la misma cantina de siempre, me empezaron a llegar rumores, que se salía temprano del trabajo para irse a esa maldita cantina y que ahí trabajaba una mesera que siempre le quitaba el dinero que había ganado en el día, así que un día decidí ir a espiarlo, cuando lo vi dentro de la cantina, allí estaba una mesera de buen ver, él estaba sentado en la barra y la tenía abrazada por la cintura, entonces me di cuenta que era cierto, él me estaba engañando con esa mesera, por eso no traía nada de dinero a la casa, me dio mucho coraje, pero no dije nada, me esperé a que él se fuera al baño, para agarrarla a ella sola y descuidada, fue en eso que yo la agarré de las gareñas y le dije, maldita vieja, ahora me das el dinero que él te dio, a nosotros nos tiene muriendo de hambre y tú muy a gusto, quitándoselo todo, ella me dio un empujón, con una fuerza que yo no me esperaba, todos en la cantina decían pleito, pleito y me dijo, tú estás loca, si crees que te lo voy a dar, esto a mí me costó, ve y tú consigue con alguien que te dé, yo le dije ni que fuera una zorra como tú, él es mi marido y pobre de ti que te le vuelvas a acercar, ella muy quitada de la pena, se sonríe y me dice, pues él me busca y mientras me esté dando dinero, no me importa que tus hijos se mueran de hambre, empezó a carcajearse y de nuevo la luz parecía que se desvanecía y de nuevo vi esa sombra que se dibujaba en la pared, era la figura del diablo, me dejó muriéndome de coraje, pero cuando se volteó me armé de valor, tomé una botella y se la reventé en la cabeza, entonces todos corrieron a detenerme, para que no hiciera más daños, ella se levantó del suelo y me dijo, maldita estúpida, no sabes con quién te metes, en eso llegó mi esposo muy enojado y me gritó delante de todos que me fuera, que me fuera a la casa, que si no, ahí mismo me iba a matar a golpes, yo me fui a mi casa muy enojada, a esperar a mi marido, me senté en una silla y no me di cuenta que me había quedado dormida, era las seis de la mañana y este hombre no había recalado a la casa, cuando salí para barrer el frente de la casa, vi que estaba afuera, tirado, semidesnudo, sin camisa, mientras las gallinas le picaban su pecho, algo que parecía vómito, yo lo metí a la casa como pude y cuando lo acosté en el sillón me di cuenta que no traía la cartera, lo empecé a limpiar y le dije que tomara algo para el dolor de cabeza, no debería hacerlo por lo mal que él se portaba conmigo, ahí lo debía haber dejado, más al rato fui a buscar trabajo para llevar algo de comer a la casa, conseguí unas costuras y él seguía dormido, ya en la tarde despertó todo confundido y me platicó que Macaria, la mujer de la cantina, se enojó mucho y me dijo que me iba a arrepentir si yo la dejaba, pero yo le dije que más arrepentido estaba de haberla conocido, entonces le habló a unos amigos de ella y me agarraron entre los tres y me golpearon, me quitó la cartera, yo casi no traía dinero ahí pero tenía una foto contigo y mis hijos, en ese momento no le di mucha importancia a eso, lo que me puso feliz era que él ya no iba a ver a esa mujer, Poncho siguió yendo al grupo y del trabajo se iba a la casa, todo estaba muy bien, hasta que un día mi hijo, el más pequeño empezó a enfermarse, tenía mucha temperatura, lo llevamos al doctor, pero las medicinas no le hacían efecto al niño, empezaron a salirle llagas por todo el brazo y aunque cambiamos de doctor, el niño seguía igual, un día el niño ya ni podía dormir, porque empezó a decir que escuchaba una voz que le decía que matara a sus padres, que sus padres eran malos, eso a mí me dio mucho miedo, así que acudí a una curandera y cuando llegué a su casa la puerta estaba abierta y en el fondo un pasillo, en él escuché una voz que me decía, pasa pobre mujer, te estoy esperando, al revisarle los ojos al niño se dio cuenta que tenía un mal puesto, le pasó un huevo por la panza por repetidas ocasiones, al abrir el huevo estaba toda la yema negra y dijo, pobre criatura, casi no queda nada de él, sabes que ese mal iba para ti, pero el niño lo absorbió por su inocencia, yo le dije con lágrimas en mis ojos que por favor nos ayudara a sacarle eso que traía, no me importa que me caiga a mí y la curandera me contestó, de eso se trata, de sacar ese demonio, que se largue, no lo quiero en tu hijo y mucho menos en ti, es más, no lo quiero en nadie, esa bruja que hizo ese mal, no solo son hechizos los que utiliza para enyerbar a la gente, esa bruja está corrompida con el diablo, utiliza demonios para hacer daño a la gente, ella les abre las puertas, salen de ahí y se los mete a la gente, acostó a mi hijo en un catre con sábanas blancas, le quitó su ropa y le puso una bata blanca, la señora sacó unos aceites y empezó a rezar mientras se los untaba en los brazos y piernas, debajo del catre puso una hierba que lanzaba humo, ella se puso una pulsera y me puso otra a mí y me dijo no te la quites mientras estoy haciendo mi trabajo, en otra olla grande prendió fuego, sacó una cruz que dijo que era de mezquite y la colocó en la panza del niño, empezó a hablar en una lengua rara y me dijo no te asustes, pasaron como 15 minutos y el niño comenzó a convulsionarse, ella seguía hablando en esa lengua cada vez con más fuerza, de pronto donde estaba el ombligo una serpiente asomó su cabeza, la curandera rápidamente la tomó de la cabeza y la apretó con fuerza y me dijo detén al niño, la voy a sacar, empezó a jalar, yo estaba muy espantada y llorando porque la serpiente aunque no era gruesa medía como un metro de larga, cuando terminó de sacarla la aventó a la olla con fuego, yo abracé con mucha fuerza a mi hijo, él estaba desmayado, yo miraba la olla donde había lanzado la serpiente y lo juro por Dios, que en el fuego que salía de ahí veía un rostro que me miraba fijamente, muy enojado como queriéndome decir algo, la curandera me dijo no lo veas y tapó la olla, al terminar todo, agarré a mi hijo en los brazos, le puse su ropa y pude ver que las llagas ya habían desaparecido, ella me dijo yo no sé cómo sigue vivo esta pobre criatura, es un niño muy fuerte, la curandera me miró fijamente a los ojos y me dijo te quieres vengar, yo no lo pensé y le dije que sí, ella me dijo que volviera dentro de tres días, que le llevara una foto con mi esposo y mis hijos, porque esos demonios ya le debieron haber avisado a la bruja y no va a parar, llévate la pulsera y no te la quites por nada, pues está bendita, yo le prometí regresar para entregarle lo que me había dicho y ella me dijo una cosa más, llévate este frasco con agua bendita, por si lo llegas a ocupar, al llegar a la casa me puse a hacer comida para cuando llegara poncho y mis otros dos hijos, cuando llegaron mis hijos salí al patio para lavar la ropa y me entró un escalofrío, pues volteé al techo de la casa y todo alrededor estaba lleno de pájaros negros que estaban mirándome fijamente, yo me quedé paralizada, pues sentía que si daba un paso más se me lanzarían, así que no me quedó más remedio que correr hacia adentro de la casa, todos esos pájaros empezaron a ser un ruido ensordecedor y se fueron hacia mí, pero alcancé a cerrar la puerta por dentro, también cerré las ventanas y cortinas, abracé a mis hijos y ahí nos quedamos un rato hasta que se fueron, empezó a caer la noche y poncho no llegaba, así que nos fuimos a la cama, empecé a rezar de nuevo, agarré mi rosario y con toda la devoción del mundo recé ahí con mis hijos hasta quedarnos dormidos, como a las tres de la mañana me despertó un ruido, como si alguien tratara de abrir la puerta, fue entonces que me di cuenta que poncho no había llegado, yo agarré un cuchillo pues tenía mucho miedo y con eso pensaba defenderme, al abrirse la puerta pude ver que era poncho, venía todo borracho otra vez, vi su rostro desfigurado y al verme se lanzó a mí a darme una cachetada, me tiró al suelo y con el impacto solté el cuchillo y se fue debajo del sofá, yo lloraba, le dije qué te pasa, por qué me pegas, pero él sin decir ni una palabra me levanta y me dice que no lo iba a separar de Macaria por más cosas que hicieran y vi como sus ojos los tenía totalmente negros, así como los había visto anteriormente, en eso pensé que traía el demonio dentro, entre forcejeos intentaba soltarme, pero poncho a pesar de estar borracho tenía una fuerza descomunal, pero al apretarme de la mano tocó la pulsera que traía puesta que me había dado la curandera y poncho pegó un grito y me soltó, yo corrí entre rezos y llantos, estaba buscando la botella de agua bendita mientras poncho se reponía, al encontrarla se la rocí en su cara a lo que poncho gritó de dolor, se veía como si le hubiese echado agua hirviendo pues empezó a salirle humo, poncho salió huyendo de la casa, esa noche yo no pude dormir pues en cuanto amaneció agarré a mis tres hijos y me fui con la curandera a llevarle la foto que me había pedido y a platicarle todo lo que había sucedido, la curandera al ver la foto de poncho la puso en un cazo de hierro, la rodeó de hierbas secas y le prendió fuego a una veladora, la curandera me dijo que iba a empezar a trabajar con él, en cuerpo y mente me dio una sábana blanca, me dijo que la iba a tender en mi cama solo del lado de él, tenía que dormir él en esa sábana y cuando él estuviera dormido estuviera muy atenta de lo que saliera de su cuerpo, cuando se duerma una noche en ella, me la echas en una bolsa negra y me la traes con todo lo que tenga, esa noche yo llegué a la casa, puse la sábana solo del lado donde dormía poncho, como dijo la curandera, cuando llegó él lloraba otra vez, me dijo que lo perdonara, que él no sabía qué pasaba con él, pero que no iba a volver a tomar, así como siempre me lo decía, yo ya no le creía, pues él nunca cumplía, pero total lo perdoné, él se acostó en la cama, pero yo no dormí, pues lo estaba vigilando y al ser las doce de la noche poncho empezó a sudar y en su estómago se veía como se formaban unas bolas y por la boca empezaron a salir unos gusanos, este empezó a temblar hasta caerse de la cama, yo rápido quité la sábana y la eché en una bolsa negra con todo y gusanos, entonces lo desperté en el suelo y le dije que se había caído de la cama, poncho se sentó muy serio y sin pelear me dijo, quiero que me dejes solo, yo no quiero dormir contigo, ya no te soporto, ni que me tientes, yo ya no te amo, yo con dolor y tristeza me fui a acostar a la cama de los niños, en la mañana me desperté temprano y vi que poncho ya no estaba, preparé el desayuno y mandé a los niños a la escuela, llevé la bolsa negra y una hoja blanca dentro de una biblia como me había pedido la curandera, ella descendió la sábana, ahí pudimos ver los gusanos ya secos y la silueta del sudor pero no era de poncho, ahí se veía un demonio, la curandera le echó en una olla de hierro, le puso sal y le prendió fuego, me pidió la hoja blanca, prendió una veladora y al pasar la hoja por la luz de la vela, empezaron a aparecer unas letras como si alguien estuviera escribiendo en la hoja, la curandera se puso a leer la hoja y me dijo que poncho conocía a macaria mucho tiempo antes que a mí y sus palabras me retumbaron en el alma, cuando una mujer se encapricha con un hombre no hay nada que puedas hacer, nada puedes separarlo, es como si quisieras detener el cauce de un río, a poncho lo perdiste antes de conocerlo, esta mujer lo tiene trabajado con una fuerza muy poderosa y aunque poncho hizo lo posible por tener una familia contigo, no vas a poder en contra de ella, siempre va a estar haciéndote daño a ti o a tus hijos, lo único que puedes hacer es acabar con ella o alejarte, eso tú lo decides, yo le dije muy decidida, quiero chingármelos, la curandera me dijo fíjate lo que vas a hacer, la vas a espiar cuando se vaya a trabajar a la cantina, te vas a meter a su casa y debajo de la cama vas a dibujar un círculo con estos símbolos, aparte de eso te voy a dar estas instrucciones, pero ten en cuenta, ten en cuenta lo que vas a hacer, para los ojos de los demás es un asesinato, pero hay maneras de que nadie sepa que fuiste tú, haz lo que te dije y sigue las instrucciones y que tengas suerte, y así lo hice, esa noche esperé ansiosa dentro de la casa de Macaria, ella llegó de madrugada como siempre, como siempre llegaba de la cantina, ella llegó, bañó y se cambió, y al acostarse en su cama, el círculo hizo lo suyo, dejó a Macaria inmóvil en su cama, al no poder moverse, hice lo que la bruja me dijo, enredé en su cuello una cadena de hierro, que eliminó toda su magia, en su boca puse un gran puño de sal, para que no pudiera hablar, ella me miraba, con ojos furiosos, queriéndome matar, pero lo que más me supo, es que ella no pudo ni tan solo decirme una sola palabra, en uno de sus cajones, encontré demasiado dinero, que de seguro se lo quitaba a los borrachos que tenía trabajados, así que me quedé con todo, bañé su cama y parte de sus muebles con gasolina, encendí un fósforo, la miré a los ojos y le dije, púdrete en el infierno, maldita bruja, dejando caer el fósforo, en su cama, cuando salí de su casa, su recámara era un verdadero infierno, me fui caminando y a lo lejos, vi como toda su casa ardía, esa misma noche, tomé a mis hijos y me fui de ahí, olvidé para siempre a Poncho y mi vida la hice en otro lugar, con el tiempo supe que Poncho se volvió loco del pueblo, así como algunos otros, que de seguro también eran sus amantes, no cabe duda, que el valiente dura, hasta que el cobarde quiere, te agradezco si llegaste hasta el final del vídeo, bendiciones y abrazos para todos, muchas gracias y hasta la próxima. Sus labios eran húmedos, sus manos suaves me acariciaban, su cuerpo puede ser mío, pero el precio que ella pide es muy alto. Toda mi vida me consideré una persona muy inteligente, siempre me guiaba por la lógica, nunca pensé que existiera un mundo donde existe el oscuro, absurdo, malo y oculto, así como existe el bien, también existe el mal y este siempre está a la vuelta de la esquina. Por culpa de mi esposa, hoy me dirijo a una casa por un volante que dejaron en mi auto, donde una bruja presta sus servicios. Antes de llegar me imaginaba que ahí encontraría una casa vieja en un baldío lleno de ramas, todo muy descuidado y dentro de ella una vieja y fea mujer desarreglada. El motivo del por qué buscaba a una persona así, eran por mis dudas, así mi esposa, apenas tengo dos años de casado y ella estaba muy distanciada de mí, ella rechazaba mis caricias y mi compañía, ya no era lo mismo que antes. Empecé a dudar, desde que sus salidas se volvieron constantes y sus llegadas eran por la madrugada. Lo más sencillo sería preguntarle a ella, pero qué persona aceptaría que esté cometiendo una infidelidad. Por tal motivo busqué ayuda y todo me llevó hasta aquí. En el volante dice que esa bruja te puede decir todo, absolutamente todo, pero yo, yo solo quiero saber de mi esposa. ¿Que por qué no la dejé? Esta pregunta tal vez se la hagan, porque antes de dejarla, quiero estar seguro de que ella es infiel y hacerle pagar por eso. Al llegar a la casa de la bruja, vaya sorpresa que me llevé. La casa para nada estaba descuidada. En la entrada un gran portón estaba con un interfón al que llamé al llegar. Nadie contestó, pero el portón se abrió. Al abrirse un gran jardín estaba ante mí, con un camino que llevaba hasta la puerta principal, adornado con mucha elegancia. Pero por cada lado del camino de ese jardín había dos perros, los cuales me vigilaban y me miraban fijamente, pero no se movían de su lugar. Llegué a la puerta principal y toqué. Una voz me dijo, pasa. Y otra vez, de nuevo me equivoqué, porque la voz no era de una anciana y más sorpresa aún al ver a aquella bruja. Esta para nada estaba vieja y su casa para nada desordenada. Al contrario, era una mujer hermosa, que fácilmente cualquier hombre se enamoraría de ella. Me dijo, hola, soy Esmeralda y quiero saber en qué te puedo ayudar. Yo estaba muy nervioso y no sabía cómo reaccionar, ya que tenía que contarle lo de mi mujer y aparte estaba impresionado por su belleza. Yo tartamudeando le dije, quisiera saber si mi esposa me engaña. Desde hace tiempo tengo sospechas y quisiera saber si usted puede decirme si ella sale con alguien. Ella me respondió, claro que puedo. Todo tiene un costo. Yo te puedo decir si ella lo hace y con quién. ¿Quieres mi ayuda? Yo respondí, claro que sí. Ella se levantó y caminó hacia un estante muy elegante. Al verla caminar, no podía dejar de ver el escote en la espalda y esas pantorrillas muy torneadas. Era imposible no voltear a verlas. Pero no era tanto su belleza porque esa mujer, aparte de eso, y su figura tenía un no sé qué. De aquel estante, ella sacó un cofre viejo que contrastaba con aquel mueble. Ella caminó hacia mí, sentándose a mi lado, y del cofre sacó lo que parecía una pequeña muñeca de trapo, pero sin ojos, sin boca y sin piernas. Me dijo, hoy en la noche, esta muñeca la pondrás debajo del colchón. Al día siguiente, la muñeca tal vez cambie de color. Y si es así, es que algo está sucediendo. Si es rojo, ella te engaña, pero no quiere decir que se esté acostando con alguien, pero puede estar a punto de hacerlo. Si su color es negro, ella te engaña con muchos, y aparte te odia. Si es verde, ella te quiere dejar, y si queda de igual color, o sea blanco, solo son imaginaciones tuyas. Ella me dio la muñeca en mi mano. Al sentir el roce de sus manos, pude sentir que eran extremadamente suaves. Eran cálidas, poniéndome de nuevo nervioso. Me paré, y ella también. En ese momento, por mi mente pasó que ella me estaba coqueteando, pero pensé que tal vez eran los nervios de estar al lado de una bruja. Me dijo, mañana me traes la muñeca, y veremos qué pasa. Me fui de ahí, pensando que tal vez hacía mal. Pensaba que tal vez estaba buscando un pretexto, tan solo para dejarla y terminar con todo. Yo la hubiera dejado y ya, pero la sed de venganza y la curiosidad me estaban quemando por dentro. Aparte, todos esos celos que sentía. Así llegué a mi casa. Yo nervioso, con el muñeco en el saco, buscaba una oportunidad de ponerlo debajo del colchón. Pero algo raro pasó. Ella me preguntó que si dónde había estado, cosa que casi nunca hacía, y no le importaba. Desde hace ya algunos meses. Yo le dije que me había tomado un par de cervezas con un amigo, y me dijo que bien. El viernes, yo voy a salir con mis amigas. Le dije, pero si ya habíamos hecho planes para salir con mi mamá a cenar. A lo cual contestó, otro día podemos ir. Es más, te prometo que el sábado estaré contigo todo el día. Y si quieres, podemos ir a llevar a cenar a tu mamá. Le dije, ¿y por qué tantas salidas con disque amigas? A lo cual ella contestó, ya vas a empezar otra vez. Si no te gusta que salga con mis amigas, ¿por qué no te largas mejor? Y así dejas esos celos enfermizos que tienes. Yo voy a vivir mi vida, y si no te gusta, ahí está la puerta. Yo me quedé callado. Cuando ella se estaba bañando, yo aproveché para meter la muñeca debajo del colchón. Esa noche no dormí. Tuve una pesadilla que se repetía siempre, una y otra vez. Yo estaba en un gran baile, pero estaba sentado al frente, en una gran silla, como si fuera un trono. Detrás de mí estaba la bruja Esmeralda, con su mano en mi hombro. Entre los que bailaban, estaba mi esposa. Ella estaba bailando con una persona que no tenía rostro. Daba vueltas por todo el salón. Al pasar por donde yo estaba, quería pararme, pero Esmeralda me detenía. Por momentos la persona que bailaba con mi esposa, pasaban enfrente de mí. Y en ese rostro, donde deberían ir los ojos, dos cuencas negras aparecían. Era como si me observaran. Yo estaba enfurecido, y Esmeralda me dijo, ¿quieres que muera? Yo le decía que sí. Esa noche, en esas pesadillas, maté a mi esposa de muchas formas posibles. Al día siguiente, al despertar, hice el dormido para esperar, para sacar la muñeca debajo del colchón. Cuando ella se fue a bañar, yo lo hice. La muñeca estaba de color rojo. En ese momento, cuando regresó de bañarse, a ella ya la vi con otros ojos. En ese momento, ella dejó de ser la mujer que yo había conocido. Todo el día estuve con una incertidumbre, porque por la tarde yo sabría quién era el maldito con el que me estaba engañando. Así que por fin llegó la tarde, y me fui con Esmeralda. Esta vez el jardín. Lucía aún más esplendoroso. Al pasar el portón, los perros fueron hacia mí y me juguetearon. En la puerta principal de la casa, Esmeralda me esperaba con un cigarro en la mano. Traía un vestido negro, pero no era el del otro día, pero igual se veía espectacular. Ella me dijo, pasa, y se volvió a sentar junto a mí, esta vez más cerca que la otra vez. Y cuando cruzó su pierna, no pude evitar sentirme nervioso de nuevo. Ella me dijo, trajiste la muñeca. Yo le contesté que sí. Al verla de color rojo, ella dijo, ahora ya sabemos que sí te engaña. ¿Quieres saber con quién? Y yo le dije, por supuesto que sí. Ella caminó de nuevo al estante, para sacar de nuevo ese baúl viejo. Esta vez sacó una bolsa que contenía muchos huesos pequeños. Lo sacó, los colocó en mis dos manos juntas y de nuevo pude sentir esa suavidad y esa calidez. Pero esta vez también puso sus labios húmedos en mi mano. Después de ese momento, que no sé si fue incómodo o sensual, tomó los huesos y los lanzó sobre la mesa. Ella dijo, aquí aparece el nombre de la persona que sale con tu esposa. Pero te tengo otra sorpresa más, porque su nombre es Cristina Rivera. Nada más y nada menos que una mujer. ¿La conoces? La sangre se me fue a la cabeza. Mi esposa no me estaba engañando con un hombre, sino con una mujer. Me sentía aún peor. Me sentí poco hombre al saber que una mujer me estaba quitando a mi esposa. La bruja Esmeralda me dijo, no debes sentirte así. La culpa no es tuya. Ella ya traía eso. Aparte, que para nada que eres feo y podrías ser atractivo para cualquier mujer. Y qué decir de tu atractivo varonil. Ella se me acercó con sus labios en mi oreja y susurró, hasta yo lo haría. De nuevo sentí como si la bruja estuviera coqueteando. Pero mi coraje era tan grande que estaba muy confundido. Ella me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? O más bien, ¿qué quieres que haga por ti? Yo le dije, quiero que las mates a las dos. Pero quiero que mi esposa la vea morir a ella de una forma muy lenta. Está bien, dijo. Tus deseos son órdenes, pero hay un pequeño detalle. Necesitamos cerrar el trato y necesito un beso tuyo. Y claro, que hay algunos otros detalles, pero no creo que te importen. Solo bésame y cerramos el trato para que cumplas con tu venganza. Sin pensarlo, yo la besé y ella me dijo que todo estaba hecho. Al día siguiente, mi cuerpo se llenaba de ansiedad. Era viernes y le pregunté que si iba a salir por la noche con sus amigas. Ella me dijo, un poco angustiada que no. Me dijo que una compañera de ella se había puesto mal y no iban a poder salir. Yo le dije, por casualidad no es Cristina. Ella me preguntó, ¿cómo supiste? Yo le dije, nada más. Solo lo supuse. Se ve que ella es la que mueve al grupo de amigas. Los días pasaron y mi esposa cada vez se veía un poco demacrada y angustiada. Un día fui por ella a su trabajo, pues su carro estaba en el taller. Al llegar, pasé a la recepción. Para mi sorpresa, todo ahí era un caos. Todos gritaban y decían, llamen a una ambulancia. Mi esposa salió llorando y me abrazó, cosa que tenía mucho que no hacía. Me dijo, es mi amiga Cristina. Algo grave le pasa. Yo le dije, ¿dónde está? Está en el baño. Yo corrí hacia allá. Corrí entre la gente y llegué hasta él, solo para ver que Cristina ya había salido de ahí. Pero esta seguía vomitando y vomitaba cabello, mezclado con algún líquido espeso negro. Por cada poro de su nariz salía una negra lombriz larga. Estas las traían colgando. Sus ojos estaban rojos, como si fuera una hemorragia interna. Cada vez que se tocaba la cabeza, se quedaba con puños de cabello que se le desprendían con facilidad. En un momento cayó desmayada. Los paramédicos llegaron y se la llevaron. Tuvo dos días de sufrimiento intenso. Mi esposa y yo un día la visitamos. Ella salió muy afectada de ahí y salió llorando. Pero antes de irnos, yo regresé con el pretexto de haber dejado las llaves del carro. Y aprovechando que estábamos solo los dos, me acerqué a su oído y le dije, esto te pasa por haberte metido con mi mujer. En eso, ella abrió los ojos, como queriéndome maldecir. Yo solo sonreí y me marché de ahí. Al día siguiente, supimos que esa noche había muerto Cristina de un paro cardíaco. Los días pasaron y mi esposa se veía cada vez más demacrada. Y yo, en vez de sentir coraje, sentía lástima por ella. Mi venganza se había consumado por la muerte de Cristina. Sabía que ella en cualquier momento también iba a morir. Ella ya estaba sufriendo por la muerte de su Cristina. Y pensé que tal vez sería bueno solo dejarla y deshacer el trato con la bruja Esmeralda para que ella no muriera. Y así fue. Al día siguiente fui con la bruja Esmeralda. Esta vez llegué muy seguro, sin nervios ni temor, como las veces anteriores. El portón se abrió ante mí y esta vez los perros parecían furiosos. Me ladraban constantemente. Toqué la puerta principal y esta vez una voz seca me dijo, pasa. Esta vez Esmeralda me dijo, siéntate, pero no se sentó a mi lado. Parecía molesta y me dijo, ¿qué se te ofrece ahora? Yo le dije que si podía deshacer el trato, ya no quiero que ella muera. Ya sufrió bastante por su error. Igual la voy a dejar. Ella me contestó, ¿y qué estás dispuesto a dar? Porque ya me debes bastante, o ya se te olvidó. ¿Olvidarme de qué? Que me debes 10 años. Yo asustado le pregunté, ¿de qué 10 años me hablas? Ella me contestó, pues no me dejaste explicarte, porque me dijiste que no te importaba. Me dijiste que lo que querías era acabar pronto con la amante de tu esposa. Yo sentí un escalofrío que me recorrió por la espalda, por la adrenalina que sentía por matar al amante de mi esposa. Cometí una estupidez al no darme cuenta del precio que iba a pagar. Pero la bruja me dijo que había una forma de cambiar el trato. Yo voy a dejar a tu esposa vivir y a ti te quitaré la deuda de 10 años de vida. Mejor trato no vas a encontrar. Yo le pregunté que si de qué se trataba y ella dijo, ese es el punto que ahora no te puedo decir. Pero tu esposa vivirá y tú también. Tú sabes si lo aceptas o no. Yo me quedé pensando un momento. La bruja se acercó a mí y rodeó sus brazos en mi cuello. Me susurró al oído, no tienes otra opción. Este trato te conviene a ti y a tu esposa. Mientras pasaba su lengua atrás de mi oreja me decía, necesito que me digas ya si lo quieres. Agarré aire profundamente, analicé todo y ya todo estaba perdido. ¿Qué más podía perder? Así que acepté. Ella me dijo, solo hay una pequeña cosa que tienes que hacer para cerrar el trato y esa es hacer el amor conmigo. Esa noche tuve la experiencia más grande que había tenido en toda mi vida. Creo que al final no fue un trato muy malo de cerrar. Lo malo fue, a la mañana siguiente, todo tembloroso de mis piernas, ella me dijo, necesito que veas algo. Bajamos al sótano de su casa. Estaba muy oscuro. Ella encendió la luz con la cual se pudo ver un largo pasillo. En lo que parecía había jaulas, como si fuera una prisión, y en cada una de ellas que recorrimos, vi con asombro que un hombre había dentro de ellas. Algunos más jóvenes, otros más viejos. Yo le dije que si de qué se trataba todo esto. ¿Qué hacen estas personas aquí? Ella contestó, hicieron un trato conmigo y me deben algo. Yo tengo cuatrocientos años y todos ellos son mis amantes. Este es el costo por deshacerte de tu amante y qué ironía que ahora seas tú el amante. Será por mucho tiempo hasta que yo te robe tu último aliento. La esposa lo buscó durante mucho tiempo. Solo encontró el folleto en una bolsa de su saco. Visitó la dirección que venía ahí. Pero esta vez en igual de un portón hermoso. Estaba una puerta vieja y oxidada. En igual de jardín, muchas plantas muertas y marchitas. Un pasto todo seco. Una casa que se veía abandonada y descuidada. Imposible que alguien viviera ahí. Al llegar a la puerta principal, ella quiso entrar, pero no lo hizo. Porque al acercarse, escuchaba algunos susurros que decía, déjenme salir. Y hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima. El deseo por una mujer te enloquece. Y eres capaz de cruzar la raya de la maldad para obtener lo que más deseas. Oscuros deseos. Escrita por Norberto García. Hay una frase que dice, cuando todos tus deseos se hagan realidad, muchos de tus sueños serán destruidos. Muchas veces, tendemos a idealizar a personas que después de conocer, no son lo que esperábamos. Causando frustración, vacío y muchas veces, terminando en fatales consecuencias. Tal es el caso del protagonista de esta historia. Fernando era un hombre muy esforzado y trabajador. Que supo venir desde abajo, hasta lograr a base de mucha perseverancia, hacer crecer su pequeño negocio de comida. Que había comenzado años atrás, como un puesto callejero en una de las colonias populares de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Tenía muy poco de haber adquirido su propio local. Cosa que lo tenía muy satisfecho, pues no había sido fácil. Ya que se había fajado duro, trabajando, pues era un emprendedor por naturaleza. Este, al igual que mucha gente de los pueblos aledaños, había llegado sin nada. Como se dice, a lucharla, sin conocer a nadie. Este había salido de un pequeño poblado, en los límites con el estado de México. Únicamente con sus pocos ahorros, dio una maleta, llena de sueños por cumplir. Este joven era de las personas, que cuando se ponía algo, hacía hasta lo imposible para lograrlo. En la colonia donde él vivía, la gente le tenía mucho aprecio. Pues era muy alegre, humilde y siempre buscaba compartir de lo poco que él tenía con los demás. Al grado que inclusive pandilleros y gente en condición de calle lo respetaban, además de cuidarlo. Pero la felicidad de este joven no estaba completa. Y es que para su desgracia, éste se enamoró de quien no debía. Pues desde hacía mucho tiempo, Fernando había conocido a una mujer de nombre Rocío, que lo tenía obsesionado. Esta parte de belleza tenía elegancia y personalidad. Pues aunque ésta provenía de una familia humilde y con carencias, siempre andaba bien vestida. Además de que estudiaba y estaba a punto de terminar su carrera en odontología. Pues debido a su buen desempeño académico, ésta había sido becada en una universidad muy prestigiosa. Fernando tenía muy buena amistad con Patty, la hermana de la joven, quien era totalmente distinta, pues era muy sencilla en su trato. Además, que al igual que Fernando, ésta había tenido que trabajar duro para costear sus estudios. Fernando aprovechó la amistad que tenía con Patty, para pedirle que le presentara a su hermana. A Patty no le pareció muy buena idea, pues conocía a su hermana y sabía de su arrogancia. Al final accedió solo para comprobar que sus sospechas eran ciertas. Pues desde que los presentó, Rocío le hizo desplantes a Fernando, quien trataba de conquistarla. Pero ella siempre lo veía como poca cosa, al grado de humillarlo varias ocasiones, al rechazar sus invitaciones y regalos, que Fernando siempre encontraba tirados fuera de su casa. Cualquier otro hombre se hubiera rendido. Pero Fernando era muy diferente a los demás, pues entre más ella lo rechazaba, éste más se aferraba. Patty se daba cuenta de todo y trataba de hacerlo entrar en razón, diciéndole que éste estaba desperdiciando su vida. Pero Fernando, lejos de darse por vencido, le decía a su amiga, Yo ya estoy progresando en mi negocio, pero debes saber que todo lo que he logrado lo estoy haciendo por tu hermana. Para algún día poder estar a su altura y ya verás que un día serás mi cuñada. Así pasaron los años, en los que Fernando había hecho crecer su negocio, pues ya había abierto más locales y le iba muy bien. Al mismo tiempo Rocío, ya era todo una dentista, además que pudo comprar su propio apartamento en una zona muy exclusiva. Regresando muy de vez en cuando a esa colonia popular, para visitar a su familia, pues sus padres habían decidido quedarse a vivir ahí, pues decían que a pesar de ser un lugar humilde y lleno de carencias, ellos ya se habían acostumbrado, además de que todos sus amigos y familiares estaban ahí. Uno de aquellos días, en los que Rocío fue a visitar a sus padres, esta pasó cerca del negocio de Fernando, quien al verla, salió para intentar saludarla. Pero esta como de costumbre lo ignoró y le dijo, De verdad, tú no entiendes, para mí no vales nada. Yo merezco algo mejor. Por algo salí de este lugar en el que se respira pobreza y necesidad. Fernando quedó cabizbajo y regresó hasta su negocio, en el que uno de sus trabajadores, de nombre Carlos, quien apreciaba al muchacho, trataba de aconsejarlo. Le dijo, Disculpa, disculpa que me meta donde no me llaman. Pero no pude evitar escuchar tu conversación con esa joven. Sé que llevas años enamorado de ella y eso te tiene estancado, pues yo mismo he visto cómo has desaprovechado algunas oportunidades. Ya ves que la pati siempre te ha querido, solo por esperar a que esa mujer algún día te haga caso. Luego le cuestionó si de verdad valía la pena. Fernando respondió, Si Rocío se fijara en mí, no necesitaría nada más para ser feliz. Así que luego de dudarlo, Carlos le dijo a Fernando, Yo conozco a alguien que te puede ayudar para que esa joven orgullosa te haga caso. Muchas veces estuve tentado a decírtelo, pero siempre tuve la esperanza que algún día reaccionaras y te olvidaras de ella. Pero si de verdad quieres estar con esa mujer, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Pero lo que también te debo decir es que lo que decidas tendrá consecuencias quizás permanentes. Al oír todo esto, Fernando se quedó pensando al principio, pero después le dijo, Está bien. Ese día, la maldad había tocado su puerta. Estuvo ahí todo el tiempo, esperando, oculta y en silencio, solo esperando a que se presentara esa oportunidad. Al día siguiente, ambos jóvenes se fueron a las orillas de la ciudad, a un asentamiento clandestino de difícil acceso, pues se veía como las personas habían invadido parte de un cerro que se encontraba cerca de un basurero. La situación era precaria. En aquel lugar, en el ambiente, se respiraba la pobreza, pues las moscas volaban sobre la basura, mientras algunos perros mordían en busca de alimento. Fernando le preguntó a Carlos si estaba seguro que fuera el lugar correcto. Este le respondió, Casi llegamos. Luego de eso, tomaron una vereda que servía como camino, llena de fango muy resbaloso y basura por todos lados, hasta llegar a una casa tapada con hules y láminas que apenas se sostenían en pie. Tocaron varias veces la puerta, pensando que quizás nadie se encontraba en el interior. Cuando estaban a punto de marcharse, un hombre anciano, de aspecto descuidado, salió a preguntarles que si qué se les ofrecía. Carlos parecía conocerlo ya. Le dijo, Buenas tardes, don Anselmo. Venimos a pedirle ayuda a usted. Ya se imagina qué será. El anciano sonreía mostrando una dentadura escasa y muy podrida. Este con un ademán los invitó a entrar a su vivienda. Ya en el interior, los guió hasta una habitación donde el olor se mezclaba con incienso, orines y humedad. Fue ahí donde hizo sentar a los jóvenes alrededor de una mesa. Luego de un silencio incómodo, Fernando trató de explicar el motivo de su visita, pero el anciano le pidió guardar silencio. Después encendió un cigarro y dijo, Carlos, siempre trayendo gente que necesita ayuda. Carlos le contestó, Claro, don Anselmo. Ya sabe que a mí me gusta guiar a las almas para que encuentren su felicidad. Don Anselmo comenzó a hablar cosas de su vida, algunas del pasado y otras del presente. Esto provocó que Fernando se sintiera desconcertado, pues aquel hombre le hablaba cosas de su vida con tal exactitud, inclusive cosas que nadie a excepción de él sabía. Don Anselmo lanzó una sonrisa burlona y le dijo, Ya te hablé de tu pasado y además de tu presente, pero sé que tú no viniste a eso, pues lo que realmente te interesa, Fernando le cuestionó, ¿Qué ves en mi futuro, viejo? Don Anselmo le dijo que él era un buen hombre y que el amor llegaría a su vida muy pronto. Al oír esto, Fernando, parecía que su rostro se iluminaba de felicidad. En eso el anciano lo interrumpió súbitamente y le dijo, Lo que debes saber es que la mujer de la cual te hablo no es por la que viniste a verme. El rostro de Fernando se transformó dibujando una mueca de malestar. A pesar de que Carlos trataba de hacerlo entrar en razón, argumentando que pronto el amor tocaría su puerta, Fernando se mostraba muy descontento con las palabras del anciano, a quien respondió, Mi felicidad depende de que algún día Rocío pueda ser mía. El anciano le contestó, Veo que nada podrá hacerte cambiar de parecer, pero está bien, si así lo quieres, yo puedo ayudarte a que esa mujer sea tuya. Antes hay algo que debes saber, y es que lo que tú decidas este día tendrá consecuencias para toda tu vida, además de que este trabajo no será para nada barato. Fernando solamente escuchaba, aunque la verdad, a él no le importaba el costo que tuviera que pagar aquel anciano, por lo que aceptó sin dudarlo. Así sucedió que don Anselmo le pidió algunas cosas para realizar el trabajo y le dijo que volviera cuando tuviera todo listo, además de su dinero, por supuesto. Fue así como los jóvenes abandonaron aquel lugar, provocando en Fernando una mezcla de emociones, pero si bien veía posible que don Anselmo le ayudara con el asunto de Rocío, esa sensación de no hacerlo a la manera correcta martillaba su conciencia. Pero era tanta su necesidad por aquella mujer que se dejó envolver por cosas oscuras. Al cabo de algunos días y valiéndose de la amistad con Patty, Fernando pudo obtener algunos objetos personales de Rocío, aunque claro, sin que ésta se diera cuenta. Después de algunos días, regresó hasta el humilde hogar del viejo Anselmo, en compañía de Carlos, con una fotografía, además de otras cosas personales, que el brujo le había pedido. Al recibirlos, don Anselmo le preguntó si habían conseguido todo lo que les había pedido. Estos respondieron afirmativamente. Luego de recibir su pago, don Anselmo le dijo a Fernando que él tenía que enterrar algunas cosas en un panteón para terminar el trabajo, pero que le aseguraba que antes de dos semanas él vería los primeros resultados. Además, éste se mostraba tan seguro que le prometió regresarle su dinero si su trabajo no daba resultado. Lo extraño fue la última advertencia que don Anselmo le hizo a Fernando y fue que después de realizado el trabajo, no habría marcha atrás, por lo que le preguntó por última vez si estaba seguro de seguir adelante con lo que le había pedido. Fernando, un tanto molesto, le dijo, mira viejo, si no estuviera seguro no habría venido hasta este lugar. Además, tú sabes que te pagué mucho dinero. Don Anselmo le respondió está bien muchacho, espero que no te arrepientas algún día de lo que estás a punto de hacer. Dicho esto, los jóvenes regresaron a sus respectivos hogares. Fernando se mostraba lleno de ansiedad, pues tenía la incertidumbre de saber si el trabajo realizado por el viejo Anselmo habría rendido frutos. Así que fue uno de esos días en los que Rocío visitaba la casa de sus padres. Fernando corrió a su encuentro como de costumbre, pero esta ocasión fue muy diferente, muy diferente a las anteriores, pues la actitud de Rocío cambió radicalmente, pues lo recibió con una sonrisa y preguntándole si no la iba a saludar. Fernando le dijo desde luego, y no solo eso, sino que te quiero invitar a comer, así de paso conoces el nuevo local donde tengo mi negocio. Esta aceptó sin dudarlo, siendo ese el inicio de lo que a la postre sería el romance que Fernando tanto había soñado, o al menos eso parecía, pues con el paso de los días y luego que Rocío hubiera aceptado ser su novia, se suscitaron los primeros problemas. Y estos tenían que ver con que Rocío era extremadamente posesiva y celosa, por lo que le prohibió seguir con la amistad que tenía con su hermana Patty. Además que ella no le gustaba salir a lugares baratos. Todo esto provocó que Fernando comenzara a fallar en su negocio, pues comenzaba a sacar más dinero del que ingresaba como ganancias, cosa que nunca había ocurrido. Sus trabajadores muchas veces tuvieron que esperar para recibir su pago, pues Fernando solo se dedicaba a cumplir todos los caprichos que su amada Rocío le pedía. Uno de esos días, Carlos trató de hablar con él y aconsejarlo, pues éste se había endeudado para adquirir un lujoso diamante que usaría para pedir matrimonio a Rocío. Carlos le decía que debería de ver si eso era su felicidad, pues estaba aún a tiempo de evitar condenarse a vivir un infierno al lado de una mujer como Rocío. Pero Fernando no quiso escuchar a su amigo. Esto generó una fuerte discusión entre los dos, pues Fernando estaba cegado debido a la obsesión que éste tenía por Rocío y como si se tratara de un mal presagio, éste comenzó a experimentar pesadillas que eran como sueños vívidos, en los que podía ver a Rocío con un rostro siniestro, pues sus ojos se veían totalmente negros. además que a medida que se acercaba al rostro hermoso de la joven parecía derretirse, dejando ver solo una masa grotesca que llenaba de estupor a aquel hombre. Fue así como después de algunos meses de relación Fernando le pidió matrimonio a Rocío. Ese momento fue único y especial, pues hicieron un pacto en el que se juraron un amor hasta más allá de la muerte. Después de eso comenzaron a planear todo lo concerniente a la boda, en la que Rocío no escatimaba en gastos, pues quería lucirse con sus amistades, a pesar de que su hermana trataba de aconsejarla. Fernando estaba muy presionado por los gastos, por lo que trataba tímidamente de pedirle a Rocío que fuera más moderada, pero esto ocasionó constantes discusiones, pues Rocío le decía que él sabía cómo era desde que la había conocido y que ella no cambiaría luego de que la boda se efectuara. Estos se fueron a vivir a un departamento muy lujoso en donde Patty los visitaba algunas veces. Esta conocía muy bien a Fernando que no parecía ser feliz, al contrario, ella lo miraba constantemente preocupado y a veces escuchaba a Fernando cuando éste se desahogaba contándole todos sus problemas. Una de esas cosas eran las personas a las cuales le debía y lo tenían amenazado. Su negocio estaba al punto de la quiebra y su esposa, lejos de entenderlo, lo metía en más problemas, pues él no era capaz de costear un estilo de vida así. Como si fuera poco, el carácter de Rocío se había vuelto insoportable, pues discutían sin ningún motivo debido a sus celos enfermizos, ya que no le permitía hablar con ninguna mujer, inclusive su propia hermana terminó por dejar de ir para allá. Muchas veces Rocío se ponía como loca y amenazaba a Fernando que si algún día éste le era infiel lo pagaría muy caro. Todo esto orilló a Fernando a refugiarse en la bebida, él no comprendía cómo todo su mundo se derrumbaba debajo de sus pies y recordaba las palabras de don Anselmo cuando le advirtió antes de que hiciera el amarre Rocío, por lo que comenzó a cuestionarse si eso realmente era lo que quería para su vida, por lo que en más de una ocasión éste intentó salirse de la casa, pero había algo que se lo impedía, era como si de alguna manera estuviera ligado a Rocío de una manera que no se podía separar de ella. Uno de esos días en su desesperación y debido a que llevaba días buscando a Patty para desahogarse, ahí le confesó lo que había hecho con Rocío. Fernando le dijo sé que soy un desgraciado, pero a veces uno hace muchas locuras por amor, Patty le dijo que ella lo entendía pues ella sabía los sacrificios que muchas veces uno hace por el ser amado y mientras lo miraba a los ojos, ella le confesó que estaba enamorada de él, Fernando le dijo que él también sentía algo por ella y que se lamentaba haber llegado a ese extremo para darse cuenta, además le dijo que trataría de arreglar las cosas para poder tener un futuro a su lado, acto seguido salió en busca de don Anselmo, cuando éste lo miró le dijo que se te ofrece con un tono seco y cortante, Fernando trataba de explicarle todo el infierno que vivía al lado de Rocío, de cómo su vida había cambiado al grado de perder su negocio y de ser buscado por personas con las cuales se había endeudado, el viejo solamente lanzó una carcajada burlona y le dijo recuerdas que te lo advertí pero tú no quisiste hacerme caso hay cosas que no tienen marcha atrás y sabes que es lo peor que todo esto es culpa tuya por lo que yo ya no puedo hacer nada por ti si quieres ve y mátala o a ver qué haces el de abajo está feliz con lo que está pasando y ahora lárgate de aquí y no vuelvas fernando se lamentaba y maldecía el día en que había decidido hacerle esa amarre rocío en su interior éste sabía que debería ser frente a sus errores esa noche regresó a su casa decidido a terminar de una vez por todas con su relación pero algo extraño sucedía pues cuando entró a su hogar toda esa determinación que llevaba parecía haberse terminado más aún cuando miró a su esposa quien lo esperaba muy molesta reprochándole donde había estado fernando le dijo que deberían hablar y en ese momento tuvo el valor de confesar todo lo ocurrido a su esposa además de pedirle perdón por haberle hecho ese trabajo de brujería esta pareció no creer nada y le dijo a fernando no será tan fácil librarse de mí y menos con excusas tan estúpidas como la que me acaba sedar a pesar de todo fernando parecía quitarse un peso de encima una fuerte carga que lo oprimía pues aunque su esposa se opuso éste se salió de la casa los días siguientes rocío se negaba a firmar los documentos del divorcio y constantemente acosaba a su marido para decirle que no sería feliz con nadie debido a todo eso rocío ya no era ni la sombra de que un día fue poco a poco su rostro su belleza y esa jovialidad que tanto la caracterizaba parecía marchitarse fernando al verla en ese estado sentía un fuerte cargo de conciencia pues a medida que los meses pasaban la vida de rocío se iba apagando pero sin duda el infierno en la vida de aquel hombre apenas comenzaba apenas era el principio pues sucedió lo que tanto temía debido a que un día rocío se enteró que éste mantenía una relación con su hermana ésta le juró a pati que pronto iba a desear no haber nacido los días pasaron sin saber nada de rocío dado que ésta ya no permitía que nadie de su familia la visitara pero todo cambiaría una noche en la que fernando y pati se encontraban en el puesto donde fernando se ganaba la vida pues debido a sus deudas éste había perdido todo fue ahí donde rocío muy molesta comenzó a insultarlos ésta se veía muy mal y apenas la reconocieron pues debido a su mal estado de salud ésta caminaba encorvada y parecía hasta una mujer mayor que a paso lento se acercaba y les comenzó a reclamar diciéndoles que eran un par de traicioneros de pronto fernando se dio cuenta que éste estaba armada éste lleno de preocupación trataba de persuadirla para que no disparara pues había personas a su alrededor que podían resultar heridas cosa que a rocío no le importaba y le dijo a su esposo recuerdas que me juraste amor más allá de la muerte pues he venido para que nos vayamos juntos hacia el más allá pero antes terminaré contigo desgraciada mientras disparaba quemarropa sobre su hermana quien se desplomó en los brazos de fernando quien le gritaba que has hecho rocío respondió solo solo quité de en medio esa traicionera pues tú eres mío y de nadie más en eso la mujer disparó hiriendo a fernando en el hombro la gente asustada comenzó a correr en todas direcciones rocío caminaba hacia su esposo para rematarlo pero en un descuido un hombre la apuñaló varias veces todas por la espalda este era uno de los hombres en condición de calle que fernando alimentaba cada noche luego todo se volvió una confusión pues a este lugar llegaron autoridades y una ambulancia que trasladó a fernando hasta un hospital pero en ese lugar había alguien que observaba todo con tranquilidad fumándose un cigarro y con una pequeña sonrisa este era carlos pat y rocío fallecieron en el lugar mientras tanto luego de algunos días fernando despertó algo débil y muy desorientado pues en aquel altercado éste había perdido mucha sangre pero pudieron salvarle la vida luego preguntó qué había sucedido con su esposa y al enterarse de todo esto lloraba amargamente lamentándose el triste final de aquellas mujeres luego de salir del hospital fernando jamás volvió a ser el mismo pues tuvo que salir huyendo de las personas a las cuales le debía por lo que volvió a su pueblo donde la gente lo miraba con pena y lástima pues parecía haber perdido la razón al ver su aspecto descuidado decían que éste se había vuelto loco ya que constantemente caminaba sin rumbo con la mirada perdida además hablando cosas sin sentido y en las noches dice la gente que éste lanzaba gritos de dolor pidiéndole a Rocío que lo dejara en paz no todo lo que brille es oro infelizmente este hombre lo descubrió pagando el más alto precio por no saber aceptar cuando alguien no es para ti vidas se perdieron y sueños se esfumaron por la obsesión y terquedad de Fernando quien aún hoy día sigue purgando sus pecados loco abandonado y sin esperanzas vagando por las calles de su pueblo discutiendo con alguien que nadie ve mientras allá en Querétaro un hombre llamado Carlos guiaba a una persona con don Anselmo que al llegar le dijo a Carlos ya me traes a otro respondió él claro ya sabe que me gusta ayudar a las almas para que encuentren su felicidad y hasta aquí llegó el relato de hoy no sin antes darte las gracias por haber llegado hasta el final y si quieres ayudar a tu amigo Arlov escucha otro relato al terminar este y ahora sí muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!